Hola a todos. Bienvenido de nuevo a un nuevo tutorial. Este vídeo estará dedicado a la aplicación en una puerta. Y queremos llamar a esta puerta Susidor. Entonces entenderás por qué. En nuestro canal ya hay vídeos dedicados a las puertas, hoy presentaremos un método diferente, basado en bandas horizontales. Realizaremos la aplicación de anverso y reverso. Crearemos seis bandas, tres por cada lado, por tanto serán dos bandas de 90 centímetros en la parte superior e inferior, mientras que para la parte central usaremos una banda de 30 centímetros. Bueno, veamos qué necesitamos. Materiales necesarios, como siempre, nuestra película adhesiva, una cinta métrica, una espátula, un cortador, una pistola de calor y cinta adhesiva de papel. Quitamos la manija de la puerta y las bisagras. Si es necesario, te recomendamos lijar las partes alrededor de los agujeros de los tornillos, para obtener una superficie plana, porque si queremos cambiar el mango, los agujeros antiguos ya no serán útiles. Limpiamos la superficie. Tomemos las medidas. Nos ayudamos unos a otros con una regla, y un bolígrafo para marcar los límites de las bandas. En nuestro caso calculamos una distancia de 90 centímetros desde la base de la puerta. También podemos optar por quedar al ras en el extremo de la puerta, personalmente prefiero usar la línea como plantilla. ¡Gracias! 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 Ves que la banda de 30 centímetros encaja perfectamente, y además incluye espacio para una adecuada superposición de las bandas. Nota, recuerde que 90 centímetros está bien para la tira superior de un lado, pero para la cara de puerta más larga, la que tiene el rebaje, necesitamos calcular un centímetro más, por lo que hacemos la marca en 91 centímetros. Pasemos a la aplicación. Colocamos la banda en la parte inferior de la superficie mayor. Ayudémonos de unos trozos de masking tape para sujetar la película en su sitio dejando un margen de abundancia de aproximadamente un centímetro en los bordes. Retiramos el papel trasero unos 10 centímetros, y comprobamos que la película está perfectamente colocada. Procedamos con calma, usando la espátula para esparcirlo. Estoy en una posición muy incómoda, pero esto mejora la visualización del vídeo. Eliminamos las burbujas de aire. Como es habitual, procedemos a cerrar el borde, calentando a lo largo de los bordes con la pistola de calor, con el fin de adaptar el film al tope. Hazlo, por favor, hazlo siempre para obtener un resultado óptimo. Empiece por el centro y diríjase a las esquinas. Ahora aplicamos en el borde inferior. Ayudémonos con la espátula a empujar el film por el borde interior. Ahora podemos eliminar el exceso de material. Usamos la espátula como espesor. En la parte inferior de la puerta, y en la parte superior de la puerta retiramos el exceso de película. Decidí cortar a ras, sobre todo en la parte inferior, ya que al estar en contacto con el suelo, y el polvo si tuviera que hacer una solapa seguramente tendría más riesgo de desprendimiento. La primera banda ha terminado. Procedemos exactamente de la misma manera para la banda superior. Bueno, ahora apliquemos la película también en el otro lado. ¡Suscríbete al canal! Grabamos esta parte, donde está el hueco de la cerradura. Para que cuando la insertemos el exceso de película pueda deslizarse, y la cerradura misma sujete la película en su lugar. No te preocupes si no ha sido perfectamente recto en estos puntos, serán rematados por la banda central, que ahora posicionaremos. Fijamos el film con cinta adhesiva, y con la cinta métrica comprobamos que tenga un solape de aproximadamente un centímetro de hecho medimos 89 centímetros desde la base. Ahora podemos proceder con su aplicación exactamente como lo hicimos con las otras bandas. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez terminado, grabamos los agujeros del tirador y las bisagras. Decidimos cambiar el tirador, con unos euros compramos este tirador de acero cepillado con un aspecto más moderno. Volvamos a montar esto también y luego nuestra puerta estará terminada. ¿Entendiste por qué le cambiamos el nombre a su sidor? Nos recuerda a un osomaki. ¿Cómo se dice? ¿Quieres verlo montado? Ok. ¡Vualá! Aquí está el resultado una vez finalizada también la parte del cuadro, y las respectivas carcasas que hemos renovado anteriormente. Más adelante te mostraremos cómo renovar incluso estos feos azulejos gracias a nuestro arte Sibetili, pero por ahora te saludo. Adiós. Adiós.